La fotografía de Oscar Mauricio Martínez de 20 años de edad, le reitero el nombre, Oscar Mauricio Martínez de 20 años de edad, originario de la aldea La Jacagua en Victoria, Lloro. Pues esta persona, si alguien la conoce, pues por favor, esta persona ha sido asesinada y se espera que llegue la autoridad correspondiente ahí, el este originario de la aldea Jacagua, Victoria, Lloro. Oscar Mauricio Martínez de 20 años de edad, fue asesinado y era originario de la aldea Jacagua en Victoria, Lloro. Más adelante vamos a tener más ampliación sobre este tema con todos los detalles de lo que ha ocurrido desafortunadamente con Oscar Mauricio Martínez, un joven de 20 años que ha sido asesinado.